¿Cómo le gusta que le digan más Brecas, Breiner, Castillo? ¿Cómo le gusta mejor? No, yo creo que eso de Brecas fue una etapa bonita de futbolista, pues nació en el colegio, no nació por el fútbol, nació pues de parte mía en el colegio, yo firmaba así mis exámenes, mis cuadernos, entonces después cuando se da todo ese tema del fútbol y esas cosas, pues pegó muy bien el apodo, el sobrenombre o la abreviación del nombre y apellido, y bueno, ahí ya me reconoció a nivel de mi carrera, creo que ya hoy en día, pues no me incomoda que me digan Brecas porque así me conocieron mucha gente del fútbol, pero igual mi nombre pues es Breiner y así también me gusta. Hablando de ese grupo familiar, de ese amor por el Deportivo Cali, ¿de dónde viene ese amor suyo por el glorioso? De mis hermanos mayores, o sea, mi pueblo, pues mi pueblo básicamente son tres equipos, allá solamente se conocen hinchas de Millonarios, de América y del Cali, o sea, allá no hay más equipos que existan, la Costa Pacífica en sí siempre se ha implicado por lo mismo, entonces era esa rivalidad, digamos, de los que son hinchas de Millonarios, de la América, del Cali, entre mis hermanos, porque estaba muy pequeño, y de ahí nace pues ese amor por el Cali, era muy difícil ver un afiche, ver un jugador, porque en el pueblo no llegaba a ser información, mis hermanos llevaban cuando viajaban a paso, a su lado, a ocasiones llevaban afiche, llevaban recortes de revistas, yo una vez pegué en mi cuarto el paso a paso de los penales de Jorge Rayo, que lo publicaron en un periódico, y él explicaba cómo trabajaban los penales, era la época pues de Jorge, donde era pues antipenal, y yo lo pegué en mi cuarto, esos cinco pasos, que bueno, a mí no me dieron resultados, pero a él sí. Pero le intentó. Sí, yo me lo grabé todos, cinco pasos me lo grabé, pero a mí no me funcionaba, a él sí, no, a él sí, a él sí. Hablamos de las barras, Breiner Castillo, ¿cómo fue esa experiencia que usted me dieron? Que desde pequeño estuvo en las barras del Deportivo Cali. Sí, cuando nace el Frente Radical, en ese momento eran los Ultra Verdes, o tenía otro nombre, puede ser, la Ultra Putería Verde, creo que era, cuando nace la barra, pues un grupo muy pequeño de jóvenes, adolescentes, yo estaba pues también muy pequeño, escasamente podía ir al estadio pues, cuando me daban para la boleta a mis hermanas, y bueno, allí también inicié, o sea, inicié yendo a sur, tuvimos un tiempo en sur, después pasamos a Oriental, por temas pues de logística, desde que se veía mejor, y ya después, bueno, ahí en Oriental comenzó a crecer, pero yo ese año del 92, comencé con la barra, pero ya a fin de año, cuando entro al Deportivo Cali a las menores, pues ya salgo de la barra, porque ya tenía entrada para Occidental, ya entraba gratis, entonces para mí era un ahorro muy grande, poder entrar al estadio sin pagar, entonces ahí ya dejé de ir a la barra a fin de año, pero yo creo que la gente poco lo recuerda, la gente tiene más presente los partidos donde hay más actuaciones, pero hay una jugada de un partido, que es de la Libertadores del 2004, que nadie nunca la menciona, es un partido contra Bolívar allá en La Paz, la jugada viene, es un uno contra, perdíamos 1-0, y es uno contra uno, me encanta el delantero, me encanta y me saca largo, me sacó largo, el balón se va muy largo, pero el delantero pues claro, estaba yo fuera del área, y él estaba solo también, él define, pero define muy confiado, porque uno, la altura allá te liquida, él define muy tranquilo, pero definió muy despacio, y yo alcancé desde fuera del área, pues yo no pensé en nada, sino en devolverme al arco, y afortunadamente él define suave, y yo alcanzé a llegar al balón en la línea, saqué ese balón en la línea, y el médico de Barracín, recuerdo que me dice, cuando acabó el partido, me dice, esa jugada nos va a dar el paso a la otra fase, pues definitivamente nosotros pasamos a la otra fase, por goles, y ese día le ganamos 3-1 creo acá a Bolívar, si no estoy mal, por un gol pasamos a la otra fase, jugar con todo eso, va a ser para el jugador un beneficio. Hablemos del 13 de mayo del 2004, esto me imagino que fue una experiencia, fue un amor con Júbilo, mejor dicho, inolvidable. Seguro, seguro, inolvidable, inolvidable, porque ocho días atrás, habíamos jugado el partido de ida, había sido mi cumpleaños, habíamos ganado, era un rival, pues ya nosotros nos daban, nos daban, nos daban, nos daban obviamente por eliminados, porque el rival era de mucho peso, el rival realmente era de mucho respeto, pero bueno, había un chico, unos chicos también muy buenos, un equipo muy joven, con mucho deseo también de entregarse, a veces en eso también el sentimiento, también pone a otro lado la balanza, entonces este deseo nuboso también hizo que ganáramos ese partido. Noche inolvidable por todo lo que marcó, por cómo se dieron los 90 minutos, por las atajadas que tuve en el partido, por la demostración de fútbol del equipo, porque podíamos haberlo ganado lejos sin ir a los penales, pero bueno, tocó llegar a esa instancia, y después arrancar atajando del penal a un jugador referente como Alex, sin duda que marcó un camino para la victoria. Cuando un día antes que están entrenando, usted le dice al técnico que practiquen penas, y usted le dice que no lo hagan, porque realmente pues cuando llegan a la cancha, normalmente si usted no tapa la pelota cuando están entrenando, no entran con esa desconfianza los jugadores con los saqueros, ¿es así? Bueno, el tema fue porque, bueno, yo le dije a Bernardo, a Redín, al profe, le dije, profe, Bernardo, yo no voy a atajar penales, entonces, él quería pues que yo atajara, pero le dije que no, y entonces, pues él, en ese sentido, pues no tenía problema, me quedé sentado, pero lo hice más porque, muchas veces el jugador, pues, pateado sin estrés, distendido, muy tranquilo, te la pican, te la cambian de palo, te hacen de todo, te dejan en ridículo, se te ríe, se te burla, en fin, son momentos a veces que es para eso, ¿no? Y yo no quería, estaba tranquilo, estaba, la verdad, estaba enfocado pensando en el partido ya del otro día, estaba, como se dice, a full en presión, en tensión, en todo, y no, simplemente le dije que no, que no quería, que no quería, me quería quedar con la imagen, simplemente de, de que si se ha dado el momento, apelar, pues, a, a, a la convicción de lo que, de lo que veía el jugador, de lo que podía tener como, ya como, como experiencia vivida, y así fue, así me quedé, o sea, me quedé ya más por ese momento, obviamente, en el partido hubo cosas que ayudaron para que, en los penales, pues, pudiera definirlo como se definió. Música, 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 Gracias.